hola hola en este vídeo veremos cómo crear un usuario en la plataforma ibook 724 de la biblioteca virtual castro carlos para ello debemos ingresar a la biblioteca virtual una vez acá debemos localizar el icono de ibook 724 y damos clic sobre él ya dentro de la plataforma debemos ubicar el área de trabajo lo vamos a identificar por el icono del lapicito damos clic sobre él y acá nos consulta si ya tenemos una cuenta en este caso como vamos a crear una cuenta nueva damos clic en no tengo cuenta acá vamos a colocar nuestro correo institucional para crear la cuenta y daremos clic en continuar nos pedirá completar este formulario con datos personales una vez nos hemos completado damos clic en el botón continuar acá nos consultará sobre nuestras áreas áreas de interés podemos dar clic en este primer cuadrito definiendo que todas las áreas son de nuestro interés y damos continuar acá nos va a solicitar que creemos una contraseña esto es súper importante que la contraseña sea una que recordemos en el tiempo recomendamos que sea la contraseña con la que ingresamos a avatar a entornos para que todas nuestras contraseñas castro carazo estén en una sola una vez definamos nuestra contraseña segura damos clic en el botón continuar acá nos solicita que revisemos nuestros datos si los datos están correctos debemos aceptar las condiciones de tratamiento de datos y definir que los datos están correctos y listo con esto hemos creado nuestra cuenta y contraseña en la plataforma y 7 24